Y bueno, sobre estas encuestas que hicieron telefónicas, donde están pidiendo, por ejemplo, hacia algunos panistas que están pidiendo conocer su intención hacia el gobernador y otros perfiles que se apuntan en el Naciones Unidas, ¿ustedes lo revisarán? ¿Es válido? ¿O este tipo de encuestas están validadas por el Comité Estatal? A ver, ya lo he mencionado, no es una encuesta que haya sido contratada por Acción Nacional. No hemos, en ese sentido, reconocido que de manera directa la estatal tenga algo que ver con esta encuesta o esta empresa. Al final, bueno, no sé bien si fue una persona física, una empresa, una persona moral. Por eso la desconocemos, porque no ha sido, en ese sentido, contratada por nosotros. Tengo entendido que también el Comité Directivo Municipal de León lo manifestó en ese mismo sentido. Y así también no lo hizo saber. Entonces, bueno, tendríamos que saber a quién le podemos hacer atribuir estos hechos. Pero en esa parte, bueno, lo que levanten o lo que publiquen no está valado por el partido. O sea, ¿lo investigarían ustedes o le dirían a la militancia que eso no tiene ninguna validez? Bueno, obviamente eso es lo que decimos, no solamente a la militancia, sino también públicamente, que lo que se publique no está valado por Acción Nacional. Oiga, y rapidísimo, aparte del alcalde Héctor López, ¿qué otros alcaldes han... Es lo que me preguntaban, mira, hasta donde yo tengo entendido, el alcalde de Victoria, de Valle de Santiago, de Irapuato, de Romita, y hasta son los momentos el alcalde de León, presentaron su documento dando aviso de la intención de reelección. ¿Y tienen un periodo específico? Sí, del 1 al 7 de octubre, tanto al órgano electoral, al Instituto Estatal Electoral como al partido.